El día de hoy se realizó la Bailo Maratón 2019, es la primera que se está haciendo en el Cantón, esperamos hacer muchas más. Bueno, pues recibimos la invitación cordial de nuestra compañera instructora Eli Gómez, quien es instructora de bailoterapia del Cantón Girón, pues nos invitó a esta gran Bailo Maratón con la finalidad de apoyar este tipo de actividad física. Nosotros organizamos el mes pasado más o menos una Bailo Maratón, igualmente invitándolas a las compañeras de Girón, en donde hubo una masiva asistencia y un excelente apoyo. Esta noche contamos para la Bailo Maratón con Santa Isabel, La Unión y Girón. Esta actividad en realidad tiene muchas funciones, puesto que nos ayuda a desestresarnos, nos ayuda a mantenernos bien físicamente y con salud y sobre todo con energía, pues. Y qué más que este tipo de actividad para mantenernos siempre con buena vibra. La Bailo Terapia se realiza de lunes a viernes en horario de 7 y media a 8 y media de la noche, aquí en la cancha cubierta 25 de junio. Está totalmente gratuito, es para todas las edades y para todo público. O sea, yo he estado en el baño, porque es bueno para la salud y me gusta mucho. Todas las noches usted participa. Bueno, hay noches que no vengo, porque a veces no puedo, pero yo estoy desde la que he comenzado el Bailo Terapia. He estado en las casas, en los bomberos, en las canchas, en el coliseo, aquí en el mercado y ahora aquí. Son cordialmente invitados a realizar la Bailo Terapia, como les menciono, son muchos los beneficios que este tiene, pues. Y qué mejor es que hacerlo, pues, con muchas más personas y con excelentes instructores. Tenemos en mente un programa ya más grande, que es el Bailo Combat, que consiste en competir con otras bailo terapias de otros lugares, de otros cantones, que es posible. Y estamos esperando tal vez para el año que viene, ya para con más fuerza y mejor organización. La Bailo Terapia no es solo ejercitar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Venimos todas las noches a divertirnos con varios tipos de música, a desestresarnos, olvidarnos un momento de los problemas y a vivir la vida, hacer deporte de una manera tan fácil que es el baile. ¿Cómo se siente ahí en este tipo de ejercicios que hacen? No, nosotros a la edad nuestra nos sentimos bien, porque necesitamos eso, necesitamos esa energía y ese gusto que tenemos hacer la Bailo Terapia. Nos reunimos con amigas, ya nos pasamos muy bien. Esto es vida, es energía, se quita el estrés, se tiene compañeras, se vive en verdad. Esto en verdad nosotros quisiéramos incentivarles que cada vez se hace uno mejor joven, con el ejercicio, con amigas, con salir de la casa. Esto es verdaderamente un beneficio para todos. www.agiras.net.es El portal de Girón